Muy buenos días mis alumnos. Hoy les daré unas clases de exploración. Así que saquen sus materiales para grabar, que este lugar promete mostrarles cosas interesantes. Cosas interesantes que solamente este canal y otros les pueden mostrar, porque somos exploradores del sudeste. Así que, bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar con esta exploración urbana y vaya, vaya, vaya sitio. Parece un salón de clases, así que si eres maestro de inglés, te mando un saludo. Y bueno, empezamos con el mesa banco, o más que bien la mesa, perdón. El escritorio, pues donde se sentaban allá, pues a dar clases, o ya sea que esto sea una oficina, también pudo haber sido una oficina. No necesariamente un salón de clases. Pues podemos apreciar ya una vieja libreta de la marca Escribe. Algunos aparatos de plástico. Y prácticamente aquí pues había lo que era una pizarra, que pues ya no se encuentra. Se ve por el espacio, este espacio que está pintado. Y pues bueno, materiales eléctricos, que hay demasiado, o sea, hay demasiado material eléctrico. Ahí incluso pues podemos ver hasta una llave y también un sello, que pues obviamente se lo ponían a las, a las hojas, a las, las libretas o más que nada. Vamos a ver qué dice. Bueno, realmente no dice mucho. Está algo deteriorado. Bueno, ok, aquí bueno, vamos a entrar a esta área. Donde pues podemos apreciar lo que voy a decir, la conexión eléctrica. Y wow, ok, creo que esta era una área de entretenimiento, o más bien de desestrés para los empleados. Sí, obviamente esta vez censuraron estas imágenes por respeto a las, a las personas. Aquí pues una, una lata de cerveza de la marca Superior. Encontramos también esta veladora, me imagino que acá había una virgen o algo por el estilo, aunque, pues a dudar por las imágenes, duro que sea eso. Vamos a avanzar por este cuarto y podemos encontrar también otras, otra pizarra. Hay demasiadas pizarra en este lugar, podemos ver lo que, pues lo que está dicho, o sea, lo que tiene escrito. Checar techos, en fin, números que pues son raros, pero ahí están. Bueno, aquí prácticamente no hay nada más que el baño, podemos apreciar una silla del escritorio, ya totalmente destruido. Y también parte de la veladera, que pues ya no se encuentran, ya la robaron, y lo que viene siendo un vacío. Y también ya no hay el lavabo, pero sí, todavía conserva las partes donde pues se ponían los sabones. Vamos a bajar por esta área, con mucho cuidado. De hecho este lugar es muy grande, y ya lo estuve observando antes de empezar a grabar, debido al riesgo, ¿no? De que pueda haber, si me pasa un accidente. Y bueno, acá hay otro cuarto, donde también encontramos otra pizarra. Y pues aquí, pues podemos notar que pues dice sistema de alimentación, hidráulico 1.7, eléctrico, sistema eléctrico. Y a lo chistoso, es flojo su hijo de Mina. Así que Mina, tu hijo es flojo. No sé quién es esta tal Mina. Pero este, también podemos apreciar que acá hay, acá se colgan las llaves de los vehículos. Y que este lugar, realmente, está muy grande. Mira este lugar, no sé qué sea. Ya esta parte no voy a poder ingresar, y les voy a explicar por qué. Vean, ese panal, no sé si se aprecia en la cámara, pero miren que no me está el panal. Si me dan ganas de ingresar, pero la seguridad es primero, y no quiero saltar acá con abejas. Podemos apreciar acá lo que vendría siendo, a ver. Este, esto me está llamando la atención. Pero estoy muy cerca de ustedes. Así que, no sé si avanzar, despacio. No sé si avanzar, despacio. Con mucho cuidado. Ya estoy hablando un poquito bajo, debido a que estoy cerca de las abejas. Vamos a entrar rápidamente. Y salir rápidamente. Sí, me estoy arriesgando algo. Bueno, pues miren, el área, pues, está totalmente destruida. Esos ruidos son de mis amigos. Voy a avanzar rápidamente. Y, oh, oh, acá hay otro panal, abejas. Bueno, vámonos, ya me he reído mucho. Bueno, esta parte, que voy a subir con mucho cuidado, parece más, no creo que sean piscinas. Yo siempre lo he dicho con mis amigos, no creo que estos sean piscinas. Pero sí, me imagino que acá, acá, pues, prácticamente, se necesitaba agua para elaborar algo. No estoy seguro que, pero, sí se necesitaba mucha agua. Vean, ahí hay otra. Esta la vamos a poner un poquito más de cerca. Pero hay que dar toda la vuelta. Realmente, el lugar es enorme, es gigante. Estoy dirigirme a otros cuartos de ese edificio. Hay que tener cuidado ahorita por los huecos. Es enorme este lugar, vean. Vean que enorme está este lugar. Esto parece más un área de bodega. Y, pues, lo que hay acá, otros pósters. ¿Qué onda con estos amigos? Se veía que se desgrayan mucho. Y, también, hay allá, otros pósters, también, de esa referencia. Podemos encontrar acá, hay algún químico. Ya está muy borrosa la letra, así que no logro apreciar de qué era. Una lata de pintura acá, de la marca Comex. Y, pues, vamos a salir a ver qué hay acá, qué encontramos. Vamos a avanzar. Está enorme este lugar, realmente, está grande. Pero, muy fascinante también. Es una escena apocalíptica. Pues, aquí, me imagino que este era el área de las bodegas. Aquí creo que pegaron los vehículos de su época. Y, aquí, yo me voy. Hay muchos panales de abeja. No quiero ser picado. Adiós. Realmente, esto parece más una imagen apocalíptica del lugar. Ahorita que les muestro el panorama. Vamos a ver cómo el área está, prácticamente, destruido. Como si hubiera pasado una guerra, prácticamente. Pero, en esas condiciones se encuentre este sitio. Que, sí, está muy, muy grande, para ser exactos. Vean y juzgan por sí mismos si realmente esto no parece un área apocalíptica, un edificio destruido o prácticamente una guerra que haya pasado. Pero, necesito tener mucho cuidado, no solamente por las abejas, sino hasta por las serpientes. Estoy en un área donde no se ve muy bien lo que estoy pisando. Así que, pues, voy a avanzar con mucha cautela. Y, siendo sincero, ahorita que no estoy con mis amigos, sí, tengo algo de miedo. De toda la manera en que estoy avanzando. Vean, bueno. Pero, es parte de esto. Bueno, pues, ya ha llegado otro cuarto. Espero que acá no haya tantas abejas. Miren, lo que era una antigua televisión. En su momento, este aparato era muy novedoso. Igual, acá hay otra caja de televisión. Un pute de WD-40. Pequeños panelitos de abejas. Aquí, pues, un baño totalmente desordenado y destruido. Aquí, pues, parecía un área, ¿no? Donde, pues, se quedaron algunas puropas o prácticamente tal y venía acá a dormir. A la que, pues, ya no tiene, no tenía hogar prácticamente. Porque, incluso, ahí está en una hamaca. Wow. Miren. Esto prácticamente era un baño. Pero también, encontramos acá algunos documentos. Del lugar. Interesante. Bueno, por lo que se ve en los documentos, parece más como un control de animales. Así que, miren, techones y prácticamente acá, pues, se ve que criaban prácticamente cochinos. Criaban cerdos. Por lo que se ve. Y, bueno, también, te encontramos acá un zapato antiguo. Así que, botellas de Coca-Cola. Y un control remoto de la marca que no se ve. No se ve la marca Samsung. Control remoto de la marca Samsung. Vamos a continuar. Ya para reincorporan allá con mis amigos. No se ve la marca de las magnitudes. No. 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 Gracias por ver el video.